cordial saludo quiero manifestarles que hoy estamos muy contentos hoy en el politécnico gran colombiano acabamos de lanzar públicamente y para todos los colombianos el consultorio jurídico virtual una herramienta tecnológica que va a permitir que todos los colombianos todos los usuarios y específicamente las personas de estratos 1 2 y 3 y personas vulnerables puedan acudir a esta herramienta que consiste básicamente en que puedan desde la comodidad de sus casas desde la comodidad de sus oficinas realizar las consultas relacionados con los trámites ante la justicia y de la misma manera es decir de manera virtual les vamos a dar la respuesta queremos invitarlos a ustedes y absolutamente a todos los colombianos a que hagan uso de este instrumento que repito va a fortalecer el acceso a la administración de justicia el politécnico gran colombiano se convierte hoy en día en pionero a nivel nacional con el tema del consultorio jurídico virtual y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir fortaleciendo este servicio reitero para fortalecer el acceso a la administración de justicia politécnico gran colombiano